Música 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 Aunque es que te desarte No, no, no No me desartes Música 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 Ah, nos habíamos escapado todavía, espérate Música Música Cogemos el original Pero ya teníamos una, tenemos dos Y este por qué no Ahí Podemos grabar dos veces Osea, grabar temporalmente dos veces Música 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 Da igual, vamos a esperar a que pase el de este Por cierto, me voy a curar que me han pegado un palizón en algún momento Y no me he dado ni cuenta Vamos a recuperar un poco Pero te voy a coger No puedo coger, no vale, que ahora sí Venga, dejamos a este tío aquí y venga A ver si se recupera Espérate, espérate, que estoy totalmente desorientado Busca la salida del edificio Vale, vamos para la salida Vamos a hacer las cosas lógicas Y vamos a ver cuál es el problema para salir Vale, bueno, pues buscamos la tarjetita Ahora hay que alcanzar las cosas Tema de la moneda Es que tampoco te da ventaja real, ¿no? ¿Viene para acá? No, no viene Ahora voy a tirar aquí No viene, ahora se mira para abajo En realidad es que tampoco necesito esto, ¿no? Hostia, pero van a ir los dos Va por la moneda Bueno, a ver si va por la moneda A todo momento Vale, venga, hay algo más por aquí A ver si no A ver, ¿es una puerta? No Vale, no Vale, no Hostia Hostia O desperro Espérate, espérate Ahora que dice la novia Espérate Algo como una punta ¿Qué es lo que tengo? Tengo pañuelos Un ojo de cristal A ver ¿Qué es lo que hay? Relado de pulsera Papel higiénico Archivos La colilla El botequín La plataforma La carne cruda Algo metálico Y con punta No sé Botequín Colilla Gafas No tengo nada No tengo Nada parecido A lo que ha dicho Así podemos Así podemos No sé Me lo clavé en el pecho ¿Pero qué demonios has hecho? Acabo de autolesionarme ¿Estás loco o qué te pasa? Ahora no puedes dispararme ¿Cómo que no? Me lo pones aún más fácil Por el título que hay en la pared Eres doctora El juramento hipocrático que hiciste para serlo Te obliga a socorrer a tus pacientes Y te prohíbe hacerles ningún daño He sido herido en tu enfermería Por lo que me convierto automáticamente Esto es una cosa Muy millenial Esto es muy tonto Es un diálogo muy tonto Esto es muy tonto Porque es que no No tiene ni gracia Es tan infantil Es tan infantil que Que te quedan poco Bueno, venga ¿Matar yo? ¿Es que tengo pinta de asesino? Tras discutir un rato La doctora y yo llegamos a un pacto Yo no mataría a nadie Y ella me ayudaría a escapar ¿Pero por qué, coño? O sea, ¿por qué le tiene que ayudar a Capa? En el armario hay botiquines Coge unos cuantos No tiene sentido esto Bueno, está cargando un poquito El rollo guay que tenía la historieta No podías simplemente coger la tarjeta del bolsillo O pegas, o te pegan Doctora, me duele No hables Mike Tienes la mandíbula rota Trata de dormir un poco Ten cuidado La mayoría del instrumental No reacciona bien ante los golpes Ten cuidado La mayoría del instrumental No reacciona bien ante los golpes No va a decir nada más Vale, ahí esto Ten cuidado Vale La mayoría del instrumental Vale No me he enterado Estaba quejándome del chiste malo Vale, me cargo esta venta No puedo, ¿no? Vale, no me puedo llevarlo No me veo borrosa, doctora Es normal El golpe ha sido fuerte Pero parece que salvaremos ese ojo Hostia, que sea un tonto A ver si nos dice algo más Pues no nos dice nada más Vámonos No sé lo que me ha dicho Me ha dicho que me daba la tarjeta No para salir Vamos a investigar Un poquito más Venga, vamos para allá Vale, un segundito Un segundito Venga, vamos a seguir Perdón Disculpa Por fin tenía una pistola Ahora podía matar a los guardas Si no fuera porque le prometía a la doctora que no lo haría Así que si le disparaba a alguien Tendría que usar uno de mis botiquines para curarlo antes de que muriese de sagrado Entonces, ¿realmente no mataste a nadie? Claro que no No soy un asesino Recuerdo que la pistola estaba descargada Pero podía llevar hasta diez balas Así que la iba recargando con las balas que encontraba A ver, RB Botón derecho Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va esa fuga? Pues de momento sigo vivo y no me han capturado Oye, ¿cómo te capturaron? Estaba a las afueras de Cochala Echando fotos a unos camiones militares que estaban cargando Se habían tomado demasiadas molestias con la seguridad Demasiado secretismo No veía bien que estaban cargando Así que me acerqué un poco Ese poco resultó ser demasiado Cuando me di cuenta Ya estaba rodeado de tipos con fusiles que me apuntaban a la cabeza ¿Conseguiste al menos ver qué cargaban? Pues sí Pero fue muy decepcionante ¿Qué viste? Cemento ¿Cemento? ¿Estás de broma? Dos bloques enormes de cemento Rectangulares Cada uno apenas cabía en cada camión ¿Te pescaron por un trozo de cemento? Joder, sí que es decepcionante Demasiada seguridad para algo tan mundano y banal Pero no quiero entretenerte más Tienes una huida que llevar a cabo, amigo Bueno Emisión, te lo llamo ahora Busca la tarjeta de acceso Ha salido, vale, vamos a buscar eso Un momento, por aquí Vale, venga Vale Voy a intentar no usar mucho el arma ¿A qué quiero yo usar mucho el arma? Coño, una moneda Vale Vamos a poner este por aquí Va por abajo Pero que es lo que me voy a encontrar aquí A ver A ver A ver si ve la moneda Coño, una moneda Es que antes no me la has pillado Los guardias Vale, yo paso de usar la pistola Luego tengo que aplicar un botiquín Hay que tener algo más Vale De abajo a la derecha A ver Que sube para acá Yo creo que no me ve aquí No No vi ninguna por la moneda Coño, que rutina Tienen hasta una chunga Coño, una moneda Vale, ya va Coño, una moneda Contra ¿Cómo se dispara la...? Vale, vale Con el gatillo derecho No quiere gastar balas Vale Pásala Pásala Tenía que haber grabado Bueno Me parece bien empezar desde el principio Ah no No empiezo desde aquí Fox, ¿me recibes? Te recibo, Robert ¿Qué tal es el amigo? Vamos a admitir tú esto Y me cago Con cuidadito Se ha grabado Y se ha grabado No me ha hecho falta el orinal Vamos a concentrarnos Es que hasta que te metes en el rollo Que te quieres poner en la pared Se tarda un poquito Vale Ahí 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 Coño, una moneda Vale Vale Vamos, vamos para allá con cuidadito Vale Mierda esto A ver qué rutina tienen Para no serían a matar a ellos Pero Si me quedo aquí Vale Vale ¿Algo más? Nada 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 A por aquí Vale Archivo Supongo yo Supongo yo que habrá calado el orno Nada No hay nada por ahí Vale Vale Y aquí Son archivadores Igual que Que no me cargó Pero no No fluta Vale A ver los archivos Ah, que los archivos no los puedo leer No hay No hay nada por aquí 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 Un momento Llamé a Harris para informarle de los documentos Antes de salir de esa oficina Contra Ya decía yo Coronel, ¿me recibe? Afirmativo He encontrado más documentos Parece Una lista de coordenadas ¿Coordenadas de qué? Está todo en clave No entiendo qué dice Podrían ser objetivos de su ataque Estos cabrones planean atacarnos Ocho, esto es un enemigo Aquí Jesse Fox Cambio Aquí la doctora Cambio ¿Doctora? Pero ¿Cómo? ¿Cómo va esa fuga? Tirando Intentando salir de este edificio Pues mi tarjeta no te servirá Es solo acceso de nivel 2 Para salir necesitas un pase especial La tarjeta de acceso de nivel 3 ¿De dónde la saco? Yo buscaría en el despacho del oficial Está en la tercera planta Vaya Gracias por la ayuda No sabía que te importara tanto Lo que me importa es que te largues lo antes posible Así dejarás de darme tanto trabajo Vale, vale No podía hablar Por cierto ¿Cómo te llamas? Me llamo doctora Cambio y corto Todavía, no sé Alguna clase Alguna gracita sobre cómo se enamora a la doctora De De El tipo Este Pasa otra cosa ¿No subo? Ah, vale Que hay que darle aquí Y no la chorra esa que se ha equipetado de... Hostia Coronel Coronel Pox Ya tiene la tarjeta para salir de ahí Aún no la tengo, coronel Pero un contacto me ha dicho dónde encontrarla ¿Un contacto dice? Así es, es una doctora ¿Doctora dice? ¿Es una mujer? Descríbamela Es joven, guapísima Moral como ciudadano El evitarlo ¿Evitarlo yo? ¿Es una broma? Sí, usted Debe obtener toda la información que pueda para poder evitar ese plan atroz Cambio y corto Venga, va Va al lío No me asume No sabía que se podía abrir eso Lo he hecho por probar Ya ahí Vale Espérate Me voy a tener que reiniciarlo, ¿no? Porque me he tenido que equivocar en... Espérate Como leche Nada Nada Vale Puedo empujarlo Para atrás No podemos arrastrarlo hacia atrás Te voy a subir A lo mejor se reinicia No, no se reinicia Bueno, esto no se puede empujar Y esto no se puede empujar Y se puede agarrar, ¿no? Segundo archivo de la operación Jericó Era un compendio de números codificados También llevaba un mapa Por lo que esos números podían ser Las coordenadas de rutas de ataque O incluso los lugares que serían atacados El primer archivo hablaba de un plan de ataque Lo llamaban Operación Jericó No podía enterarme de los detalles porque estaba todo codificado Pero hablaba de víctimas y los números eran muy elevados Vale O sea, si podemos mirar realmente las cosillas Vale, pues por aquí no podemos... El segundo archivo de la operación Jericó Aquí está, aquí está, aquí está Coge la moneda ¿Me han quitado un orinal? Si no, porque me han matado, ¿no? Vale, esto no se puede Esto no se puede Y esto no se puede Vámonos Habrá que entrar por otra zona ¿Eso qué coña es? ¡Hostia! Pero que me estaba viendo Es que no veo dónde está el personaje Espérate, vamos a curarnos Vamos a curarnos, venga Venga, cuando se recupere Vamos a por ahí ¿Pero por qué leche no se recarga esto? Sí, pero si tiene... A ver, no Ahí tengo bala Porque no puedo Pues macho, que complicado, ¿verdad? Vale Me parece no es más complicado Te voy a cargar al bicho este Van por la derecha Vale Está chulo, está chulo el sistema de combate Hay dos drones A ver, ahora ¡Joder! Vale Así conseguimos bala Porque estoy regulero Vale Dos balas Vale ¡Hostia! Está haciendo una cuenta Gatilla Todavía no Todavía no ¡Hostia! ¡Hostia! Tío, otra Tío, otra Tío, otra Tío, otra Tío, qué rollo Ya no utilizo nada Voy a utilizar las vendas Mejor utilizar las vendas Si no voy a gastar Muchos botiquines Oye, qué chulo Podrían hacer Todo un Resident Evil Con esto ¡Hostia! Vi unas cuantas cajas Abandonadas Que pedían a gritos Ser abiertas Llegar a ellas Parecía fácil Pero casi muero Aplastado por un container A puntito Y tenía bala suficiente Venga, vamos A palar bala Hay que coger Toda la que se pueda Mierda Voy a coger Toda la que pueda Que caro Desperdicio Alguna No Ahí Bueno, vamos a intentar Aquí Venga, aquí Ahora vamos a dejar Cinco Bien Bien Bien, bien, bien Bien Pues muy rico ¿Y ahora qué? Ahora qué Estoy bien de salud Estoy bien de todo Aquí Jesse Fox, cambio. Hola, Jesse. Aquí la doctora. Oye, necesito un favorcito. ¿Un favor? Claro, dime. Me están llegando los guardas que has herido aquí, en la planta baja. A ver si encuentras algún método menos violento para deshacerte de ellos. No es que me importe, pero no doy abasto con tanto herido. Vaya, lo siento, Doc. Cuenta con ello. Se te cae la baba. ¿Qué? Ah, es que su voz era tan sexy. No como la tuya. ¿Insinúas que mi voz no es femenina? Bueno, es de chica, claro, pero... Anda, calla. Mejor que continúes con la historia. ¿Busca un método no violento contra la guardia? ¿Y cómo le eche...? Si le estoy pegando puñetazos, no le disparo. ¿Con el tirachina? ¿Será con el tirachina? A ver... Menos violento, pero no tengo... No tengo nada, ¿no? Que lo deje dormido o algo, ¿no? A coger la moneda. Que yo tampoco entiendo el rollo este de menos violento. Si se va a volver a un juego mariquito. No tengo nada. Comenta. Supongo que será distraerlo sin dejarlos co... Aquel cuartucho parecía un pequeño almacén de elementos químicos. Podría fabricar cloroformo para... Ah, vale, ahora me lo va. Espere, ¿tiene conocimientos de química? Bueno, la química no es tan difícil como la pintan. Tan solo se trata de mezclar bien los ingredientes necesarios. Vale. Cramwell 1111. Comenta. N-O-O, cloro y formo. Vamos a coger todo. Vale. Supongo yo que aquí. Vale. Y cloro, sodio. Bueno, y esto no se puede mezclar entonces, ¿no? ¿Y esto con leche lo uso? Supongo yo que es con el botón X. Un guarda escuchando música de espaldas. Era la ocasión perfecta para probar el cloroformo. Solo tenía que acercarme y dormirlo. Cramwell 1111. Comenta, ¿con el pañuelo? ¿A qué huele esto? Espere, me está diciendo que olió el cloroformo que usted mismo había creado. Esta señora graciosa. ¿Justamente con el fin de dormir a los demás? Eh, sí. ¿Y por qué no vertió un poco en un pañuelo para tapar la cara de la víctima como hace todo el mundo? Vale, me he equivocado, me he equivocado. Muy raro. Muy, muy raro. Gracias a Chintit. A ver si se despierta. Doctora, ¿qué está pasando aquí? Eres mi prisionero. Eres su prisionero de amar. ¿Tú en una cama? ¡Desátame! Está pelota. ¿Aún quieres que te desates? No, 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 no me desates. Como desees. Esto es un diálogo milenio. Estos son diálogos milenios. Queda poco para la celda. Joder, Mike, se está despertando. Son milenios. Son diálogos milenios. Venga, vamos para arriba. No uso el orinal porque no da la sensación de que haga falta. Lo voy a usar. El salvado, eh. El salvado solo. Venga, vamos para el izquierdo. O sea. Voy a ver. Yo no tengo la pistolita. Que yo me había ido para la derecha. Un momento. Y vamos a mezclar el cloroformo. El cloroformo. Verde. Vale. Ah, que lo uso como arma. Pero no puedo llevar la pistola del cloroformo. Vamos por aquí. A ver si llegamos al despacho. No me tendrán que enfrentar otra vez con... El dron gigante. No. Voy a ver si llegamos al cloroformo. No. 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 Ah, y esto no lo ha abierto. Eso que es, eh. El lanzallamas. Traje antitérmico. Eh. Qué interesante oye. Vale. Vale. Mantén... El gatillo derecho durante tres segundos para dormir en guardia. Son más de tres segundos, ¿no? Debes mover a un guardia mientras lo está durmiendo. Vale. Vale, voy a coger la moneda por si las moscas hay que distraer a alguien. Ranura para cartuchera. Será para llevar más munición. Digo yo. Bala. A ver si está por aquí la tarjetilla. Un botequín. Más bala. Y como le he hecho, ¿puedo agarrar esto? Ah, no. Vale. Supongo yo que tendremos que ahora para la izquierda. Porque no tengo... No tengo la tarjeta, así que... Venga, vamos por la izquierda. Ah, no tengo la tarjeta que... Un momentito. Ay, qué rollo que no se puede agarrar. No, puttia. Me olvidaba que ahí había... Естьo para caer. Ahí la temperatura interior del interior viceversa. ¿Quiere quién me va a poner para caer? Ya, ¡hoj! Me gasto un montón de balas Vale, vamos a coger... No, no puedo pasar Hostia, estoy irregulero, ¿eh? De balas Hostia, no tengo balas Vale, pues me voy a curar Inmediatamente, ¿eh? Y vamos a intentar correr ¿Por qué no me queda otra? Uy No tengo balas Vale, ahí está el despacho ¿Y ahora qué lichia hago yo para cargarme? Ah, me pongo esto ¿Me lo podré poner? ¿No lo tengo puesto? A ver si me lo puedo cargar No creo yo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me lo puedo cargar con esto Ah, tía china Hostia, no puedo Bueno, no me sirve para nada ¿Dónde había balas? A ver si encuentro balas por ahí para cargarme al mozo este Corre, corre No, pues es que por aquí no hay balas Yo creo que no No me he encontrado balas por aquí ya Qué pena, ¿no? Qué pena Me he tenido que atascar alguna caja o algo Por ahí Me he tenido que atascar por ahí Alguna cajilla No se puede abrir, ¿no? No, no se puede abrir Y aquí no hay nada escondido Y nada ¿Y por aquí? Ahí Nada A ver si me he dejado alguna cajilla por aquí Está explotado Vamos a ver Si le doy a la mejor explota, no A ver si hay alguna bala Vale 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 Esta caja roja No Porque ahí a la derecha no hay nada, ¿no? No Por aquí Tampoco Tampoco Nada Por aquí no hay nada Pues tendré que ir para atrás, ¿no? Hasta conseguir balas Porque No me he dado cuenta Usted no me he dado cuenta De esto que tonto Pero que tonto Flor La flor De la vida Vale Venga Tengo que encontrar Detectores de calor Esos sensores de calor Tenían un ángulo de percepción De 90 grados Podían ver el calor de mi cuerpo Igual que el Predator De la peli del Chuache Pero descubrí que detrás De las cajas marrones No podían detectarme Ya que al igual que con los guardas Me ocultaban por completo Aún así Habían zonas Donde quedaba a la vista Y no podía ocultarme Pero el Coronel Harris Me dio una buena pista Y acabé burlando Esos detectores A ver Coronel Harris Coronel, ¿me oye? Alto y claro, Fox Estoy en la tercera planta Hay algunas oficinas Busque documentos Necesitamos saber más Sobre ese ataque No va a ser fácil En plena noche No debe haber nadie En las oficinas No parece haber nadie Pero han conectado Un sistema de sensores de calor En cuanto pase por delante Salterán todas las alarmas ¿Sabe cómo se burlan Estos trastos? En el ejército Usamos trajes aislantes Así no pueden detectar La temperatura corporal Ya pues venga Usamos el traje Se supone que Dar puñetazos con el traje puesto No lo hice Son trajes de goma Muy delicados Si se rompen No sirven para nada Vale, pues venga Se lo quito Vale Nos ponemos el traje Y... A ver, ¿me lo puedo quitar aquí? Vale Vale ¿Vas por aquí? Ojalá el tíntono este Fuera muy largo Porque me está gustando mucho Está muy entretenido Es verdad que necesitas Un tiempocillo Para cada partida Meterte Y una vez que te metes Pues no te apetece Que acabe nunca Porque mola mucho Ojalá pues Dedicase a este tipo de motor Llamé a Harris Para informarle De los documentos Antes de salir De esa zona Ah, pero la coño Se me se me olvida Aquí Fox Cambio Coronel Harris Al habla Coronel, tengo un tercer documento Bien hecho, hijo ¿Qué dice? Déjeme que le eche un vistazo Interesante ¿Cómo ha dicho que se llama? Coronel Alan Harris ¿Por qué lo pregunta? Porque su nombre Está aquí escrito No bromee conmigo, hijo Se lo digo en serio Coronel Está aquí mismo Maldición Eso significa Que me necesitan Para su plan Vamos a Valorar La vida Del protagonista Cuídate Se me la pongo cargando Vale Vale Vale, vámonos por aquí Vamos por aquí A cogemos esto No va Vale Ahora que hay aquí Papelajos Más papelajos Más papelajos Edificio Adificio Aquí Ah, por aquí Ah, por aquí Vale Documento Oye Coronel Coronel ¿Me recibe? Afirmativo Estoy en la tercera planta Hay algunas oficinas Busque documentos Necesitamos saber más sobre ese ataque No va a ser fácil En plena noche No debe haber nadie en las oficinas No parece haber nadie Pero han conectado un sistema de sensores Bueno, me sale esto Bueno, me sale esto ahora Creí que había cogido documento Vale El mapa Vamos a echar un vistacillo al mapa Mapa del edificio ¿Dónde estoy? Estoy ahí No No, no estoy ahí He bajado a la izquierda Creo Estoy en esa oficina Espérate Sí, estoy en la oficina de abajo Espérate Estoy en la oficina de abajo Pero ponía que estaba marcado ¿No? Había marcado una zona ¿Había aquí una zona marcada? ¿Será que no he mirado bien? Yo creo que sí ¿No? ¿Ahora estoy ahí? No entiendo No entiendo por qué está marcado eso Vámonos 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 En el siguiente trozo de pasillo Me encontré con 250 ovejas ¿Ovejas? ¿Qué coño? ¿Y ahora qué hago? ¿Me matan? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, he tenido suerte Seguramente me podré haber encontrado Con el amigo Vale, venga Venga, vamos a repetir Joder Joder, me has asustado Lo siento, no quería asustarte Ah, pensaba que estaba solo aquí Yo también ¿Quién eres? Soy Mike Soy Mike, de mantenimiento Hoy tenía fiesta Y ese oficial mal nacido Me tiene toda la noche Reparando cosas ¿Será cabrón? Voy a partirle los morros ¿Dónde está su oficina? ¿En serio? ¡Guau! La tienes detrás de ti Es esa puerta ¿Lo de los lasers? Esa misma Supongo que serán mortales Te desintegran con solo tocarlos Vaya Pues nada Otro día será Espera Si generamos una pequeña sobrecarga En el circuito adecuado Adiós, lasers ¿De coña? Hazlo Necesitaré al menos 12 pilas Mira en las cajas en esta planta Tiene que haber suficientes ¿Para qué es? Bueno, por lo menos Esa que no ahorramos en balas ¿Por qué esta no puedo? Esa no se puede Esa irán las otras opciones Yo no sé si en Metal Gear Habría una opción Vale, ahí En la siguiente pantalla No hay una zona segura Sino que ha entrado Y directamente está El detector Ahí ¡Hala! La toma de viento Eh, Mike Aquí tienes las pilas Bien Las ponemos en serie La conecto a este cablecito Y... ¡Ya está! ¿Los lasers desactivados? ¡No! ¡Mis manos chamuscadas! A ver si esta vez Conecto el cable correcto ¡Listo! Adiós, lasers Me llevará un rato Me llevará un rato repararlo Pero habrá valido la pena Gracias, Mike Te debo una De nada, tío Pues vale, pues venga De gracia Llegué a la puerta Del despacho del oficial Antes de entrar Escuché parte De una conversación telefónica Sí Sí ¿Estás seguro de lo que dice? ¡Maldita sea! ¡Eso es alta traición! No, no envía a nadie Me ocuparé personalmente Aquella era la oficina Del oficial que tenía La tarjeta para salir Del edificio Pero justo Se había largado Por otra puerta Y seguramente La llevaría encima ¿De qué traidor hablaba? La respuesta No tardó en llegar Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert Parece que la estás liando Buena, chico Oye He estado husmeando En las comunicaciones Con el walkie ¿Te suena de algo? ¿Alguna doctora? Joder, sí ¿Por qué? Porque he oído Que alguien va a arrestarla Por traición Maldita sea Tengo que impedirlo Ten cuidado, Fox No te precipites Podría ser una trampa La llamada de Robert Me hizo perder la cordura Salí cagando leches Desde esa oficina Tardé menos de dos minutos En llegar a la enfermería Menos de dos minutos Me cago en la mano Fíjate Qué capullo, eh Era bajando Hasta la otra planta Oh Pistolita... Enlargamos... Le había pegado un balazo a un guarda. No podía dejarlo morir. Vale, cogemos los botiquines. Coño, ¿quieres curarlo? Coño, ¿que no quieres curarlo? Pum. Ahora. Ah, tío, ¿por qué leche me pasa eso? Venga, a ver pa' abajo, coño. Espérate, chiquito. Ah, que quedarse ahí. Ahora, ahora, ahora sale. Espera, espera, espera. Ya, voy a por ahí, como me encuentre alguien. Eran ellos. Robert tenía razón. Esos bastardos iban a encerrar a su propia doctora. No podía permitirlo. Al acercarme, pude oír los gritos desde fuera. Entonces recordé lo que me dijo Robert de no precipitarme. Así que luché contra mi instinto de entrar a matar y escuché. ¿Y por qué le dio su pase? No se lo di. Lo cogió él de mi abrigo. Pero usted no hizo nada para impedírselo. Eso es alta traición. Se le va a caer el pelo, doctora Hoffman. Así que, doctora Hoffman. Me sorprende, señor Fox. Ha conseguido recordar un apellido. Bueno, es que tuve un vecino alemán alto y peludo que también se apellidaba Hoffman. Le tocó la lotería y a la semana murió de gonorrea. ¡Fascinante! Volvamos a la nuestra, por favor. ¿Por dónde iba? Eso es alta traición. Se le va a caer el pelo, doctora Hoffman. Ah, sí. Pretende que una doctora que no tiene ni idea de lucha reduzca a un hombre que ha acabado con... ¿Tío? Ven. Realmente... ¿Qué le he sado ahora? No insulte mi inteligencia. Sé que usted le curó una herida. ¿A cuántos heridos ha atendido usted, oficial? Yo se lo diré. A ninguno. ¿Por qué? Porque su trabajo es jugar a los soldaditos. El mío, por el contrario, es atender y currar a cualquier persona que lo necesite. Aunque esa persona haya asesinado a mi familia. Jugar al enemigo en esta base es traición. Mi contrato no hace restricciones sobre a quién debo atender. ¿Quiere arrestarme? Dígame, oficial. ¿Quién va a salvar la vida a sus soldados mientras estoy en una celda? ¿Usted? ¿Un incompetente en gama de atrejar a mis presos? ¿Cómo se atreve? Ahora deje de darme el coñazo. ¡Y salga de mi enfermería cagando leche! Esto no quedará así, doctora Hoffman. ¡Joder con la doctora! ¡Hostia, que salen! Ahí salía el oficial con la tarjeta 3. Tenía que hacerme con esa tarjeta si quería salir del edificio. Pero antes tenía que ver si la doctora estaba bien. Doctora, ¿estás bien? ¿Por qué lo preguntas? Me he enterado que iban a arrestarte. He oído gritos desde fuera y he visto salir a unos hombres. Es el Teniente Markuzon. Ladra mucho y muerde poco. No trago a ese imbécil. Ya se nota, ya. Pero hablará con el general y tendré problemas gordos. Me has metido en un buen lío, ¿sabes? Lo siento, Doc. No era mi intención. Sí, lo sé. En fin, gracias por preocuparte por mí. De nada. Ese Markuzon lleva la llave nivel 3. Tendrás que quitársela si quieres salir de aquí. Pues voy a por él ahora mismo. Espera. Un beso, ¿no? ¿Pero qué haces? Ya van dos. ¿Se puede saber qué pretendías? Lo siento. Venías hacia mí y pensé... ¿Que caería en tus brazos? ¿Tan fácil me ves? Mira, mejor dejémoslo, ¿vale? Está bien. Tienes cara de cansado. Ten estos botiquines. Gracias, doctora. Reserva alguno para el Teniente Markuzon. Si le pegas un balazo, no dejes que se deshangre o me ejecutarán por cómplice. Y ahora corre antes de que se vaya. Corre. ¿Hay tiempo? A ver. No, no hay tiempo. No sé por qué me han dado... No sé por qué me han dado la botiquina. Me duele. No, es Mike. Tienes la mandíbula rota. Trata de dormir un poco. Vale, bueno, pues... Neutraliza a oficial antes de que se vaya. A ver, es que tengo... Tengo de balas, tengo solamente dos. Y... O el pañuelo con cloroformo. Venga, vamos, para allá. Dos mil años más tarde. Venga, desgraciado. No, digamos que este es el primer jefe que realmente lo pone complicado. Venga, vamos a esperar a que se vaya. Cogemos la bala directamente. La cargamos. Si viene para abajo, le mete un disparo. La cogemos todas. Cargamos al máximo. Tengo siete. Vamos a esperar el momento adecuado. Vamos a esperar el momento adecuado. Vale, tengo otra varilla más, vale, hay que irte a trapar. Vale, la tomas por culico, y ahora las prendas, vale, antes de que se vaya, no me toca los huevos, es que podrían decir coger las putas prendas, no, el botiquín no, venga, sí, quieto, quieto, cogemos las bandas, y no puedo hacer nada con las bandas, venga, tengo un botiquín, venga, tampoco puedo, ahora sí, y menos mal, hostia, no puedo abrir esto, tengo que registrar el regalo, dámela, venga, vamos a coger botiquines, voy a usar, voy a usar el orinal, no quiero volver, no quiero volver a pasar por aquí, nunca, no he bajado la dificultad, hostia, me ha contado, vamos a coger botiquines, vale, hay ta cara, hay ta cara, doctora rusa, hay, vale, y nos vamos por, bueno, hemos investigado un poco por aquí, no, por aquí nosotros lo hemos pasado, a ver que tengo de, que tengo, que tengo que lo formo, hostia, de verdad, tengo una rabia, a ver, por aquí que había, la salida, pero no podemos salir todavía, entonces, y la moneda, va a coger la moneda, yo creo que ya no quedan enemigos, pero bueno, ah sí, me cago en la almacena, queda el dron, la leche, no tengo ni una bala, pues nada, lo esquivamos, ya está, vamos, vamos dando vueltas, ya está, ya está, bueno, un rato, eh, la hostia, que odio le tengo al programador, ¿cómo se llama? Paco Francisco, se llama Francisco, Francisco, te odio, te odio mucho, te odio un montón, como te pillo por la calle, Francisco, te va a estar, cállala, me va a dar algo, broma, broma, está bien, que está bien que lo pongo así, pero, a ver, es lo que a veces no me gusta de, de cualquier videojuego que pongo que pongo a decir, estábamos con esto, hablamos con este, a ver si nos dice algo, yo, no, no podemos hablar con él, lo podemos posar, pero no, pero era por aquí o en la segunda planta, era en la segunda planta, ¿verdad?, que no podemos entrar, vale, era en la segunda planta, y tonto, y tonto, ya no me acordaba con tanta muerte, claro, cuando matan siete millones de vasas, de forma muy, 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 gramo, el uno, 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 ese era el de las pilas, ese era el de las pilas, sí, sí, no era para llegar al despacho, pero no me acordaba que era en el, en la segunda planta, aquí, 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 no necesito el traje, lo que necesito, supongo yo que era el cloroformo, que ya lo tengo cogido, vamos a coger la bonedad, pero vamos, no queda el soldado, queda el drone, el drone regulero, el que está aquí, ¿no?, no tengo, no tengo balas, así que, ahí, ahí, vámonos, ya está, ahora igual, vámonos, tía, como, hostia, digo, menos, digo, hostia, digo, como haya sensores, blipo, pulsa a ver, ah, bueno, ya me puedo ir, ahora que me acuerdo, ya me puedo ir, aquí, un botre que, bueno, eh, puedo cogerlo, un cargador extra, una tranura extra, bueno, hacía falta que me viniera por aquí, pero la salida estaba, en esta zona, y ponía éxit, en la planta primera era, en la planta primera, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Era por aquí la salida, perdí. No, ha salido, no, porque era la primera planta. Ah, no, yo creí que teníamos que hacer algo. Pues no, no tenemos que hacer más nada. Pero bueno, ya que he venido por aquí. Pues hemos cogido la ranura esta y nos vamos por la salida. Venga. Dios, que no nos va a demandar a la derecha. La derecha estaba salida. ¿Estaba por aquí? No estaba por esta zona. Ah, la salida es la primera planta, ¿no? Abajo, ¿no? Eso, eso. No estaba por esta zona. ¿Dónde coño estaba? La enfermería. Por abajo, por abajo. Sí, sí, aquí a la derecha. Creo yo que era por aquí. Vale, aquí estaba la salida. Menos más, menos más. Intenté abrir la puerta con la llave 3. Pero resulta que la salida, además de necesitar la tarjeta 3, tenía un sistema extra de escaneo de retina y huellas dactilares. Vale, tengo el ojo. Es decir, que solo las personas autorizadas podían abrir esa puerta. Y yo no era una de ellas. Vale, puse dos veces cerca de un guardado, tío, para cargar con él. Bueno, espérate, a lo mejor este no me deja, ¿no? Vale, no, este no, este no. Tengo que casar el otro. Venga, vamos a por ahí. Yo creo que con el ojo ha desaparecido, ¿no? Anoté. Venga, vamos. Venga, vamos. Mangurrián. Eres un jodido Mangurrián, Francesco. Eres un merdito programador. Hala, a todo momento. Tío, me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Necesito un descanso. Hasta mañana. Sacretos. Sí, tú y yo puedes buscar el secreto. Me ha matado siete millones de veces. Bueno, ya sé cómo matar a ese enemigo. Lo que pasa es que, claro... Vamos a ver de qué va esto. Grabamos y ya lo dejamos para que te diga. Finalmente salí de aquel edificio del demonio. El suelo, muy descuidado, era una mezcla de tierra y hierba. La jungla invadía todos y cada uno de los rincones. Y todo era oscuridad. Únicamente rota por una luz sobre mí. Vale, pues... Lo... Un momento que se ha grabado, ¿no? No va a ir a joder, ¿no? Me lo ría no sirve de nada porque en cuanto salga del juego se supone que eso es un checkpoint, pero manual. Bueno... Está muy chulo el juego, ¿eh? Me está gustando mucho. Y... Y creo que es un poquito más largo de lo que yo pensaba. Mola, mola bastante. A ver. Vale, pues lo vamos a dejar aquí porque no quiero seguir la historia sin... Vosotros. Es Crowell. Sin ti, Crowell. Por Dios. Y vamos... Necesito un descanso. Un descanso de... Verun Metal. Hasta mañana. Lo vamos a seguir porque el juego... No...